Gente, no pensaba traer este vídeo por aquí por el canal, pero este tío me ha dejado flipando, lo hace todo en el campo, es una auténtica locura y de hecho me ha marcado uno de los goles más espectaculares que he metido en todo FIFA 23. Así que, abre los ojos porque esta carta es un animal y ojo porque además lo puedes utilizar en muchas posiciones. Muy atento porque se viene carta. Ojo chicos porque IG Baul se la ha vuelto a sacar esta vez en FIFA 23, las mejores monedas al mejor precio, 100% fiables, en la mejor página web y con el mejor código, el código ERNEST. Ahí abajo lo tienes todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web FIFA Jackpot con el código ERNEST, un 20% de puntos extra, corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal. Y chicos, hoy vamos a ver una cosa espectacular. Vamos a ver un tío que es multifunción, que lo puede hacer todo, o sea, todo lo que tú le pidas, él lo hace. Es una locura. Además, luego al final del vídeo te diré en qué casos haría el SBC y en qué casos no haría el SBC porque creo que hay gente a la que realmente este SBC no le sirve. En cambio, otra gente le va a venir de lujo. Así que muy atento, ¿vale? Luego al final hablaremos de esto. Y chicos, antes de ver el jugador, ¿vale? Te recuerdo que con motivo del Black Friday tenemos una de las mejores ofertas jamás vistas en Show Football. Y es que ahora mismo puedes ahorrarte muchísimo, muchísimo dinero en tus compras. Hay hasta un 12% de descuento. Pero ahora te digo más, ¿vale? Mirad qué camisetas, como esta del Madrid, ¿vale? Calidad perfecta. El color, es verdad que por la cámara no se aprecia muy bien, pero es una locura, ¿vale? Un moradito precioso. Y esta del Celta. Son las dos que te enseñé en el último vídeo, porque son las dos que tengo así más a mano. Esta semana no llevo camisetas de fútbol puestas porque tengo mucho frío, ¿vale? Pero también podéis pillar chándal, podéis pillar de todo. Y es que encima, aparte del 12% que tenéis de descuento, si hacéis un pedido superior a 50 euros, tenéis una camiseta y una bufanda gratis. Si hacéis un pedido superior a 90 euros, os dan dos camisetas y una bufanda gratis también, ¿vale? Y como veis, pues por 150 euros ya tendríais tres camisetas y dos bufandas gratis. Y por pedido superior a 200 euros serían cinco camisetas y dos bufandas gratis. Todo ello también con el envío gratuito, ¿vale? Merece muchísimo la pena ahora mismo hacer estas compras. Recordad que encima tenéis el 12% de descuento, ¿vale? Y merece muchísimo la pena, como digo, hacer las compras ahora. A ver, evidentemente para hacer compras así muy grandes, yo recomiendo siempre, pues, juntaros con dos o tres colegas y ya hacéis, pues, un pedido así más interesante. Señores, lo tenéis lo primero de todo en la descripción. SoFootball con el código ERNEST. 12% de descuento. Aprovecha. Y gente, descubrimos ya este jugador que lo puede hacer todo, absolutamente todo en el campo. El señor Juan Cuadrado. Ahí lo estáis viendo. Cartaza brutal. Una carta impresionante. Warrate alto normal. 5 de skills. 3 de pierna mala. Jugador que normalmente lo podríamos utilizar de lateral. Ahora hablaremos de esto. Un jugador que yo he probado durante siete partidos. He marcado con él cuatro goles y dos asistencias. ¿En qué posición lo he probado? Lo he probado de MC. Y creo que es la mejor posición. Os tengo que decir que este cuadrado para el medio campo es la mejor carta que yo he probado, sobre todo a nivel ofensivo. Quiero que veáis que yo le he puesto de estilo de química, esto lo primero, ¿vale? Gladiador. ¿Por qué? Porque le sube tiro y defensa. Y realmente creo que es lo más interesante. Tiro y defensa. Tiene ya un ritmo espectacular. El pase cumple y tiene un regate buenísimo. Por lo tanto, creo que el estilo de química que le sube tiro y defensa es lo que mejor le va a venir, sin lugar a dudas, a este Juan Cuadrado. ¿Vale? Ahora hablaremos de ello y os voy a decir, como he dicho antes en el vídeo, en qué casos sí que recomiendo hacer este Juan Cuadrado y en qué casos no lo recomiendo, ¿vale? Por cierto, una cosilla, ¿vale? Ayer subí un vídeo fuera de horario. Lo subí por la noche porque jugaba la selección española y la verdad pensé, bueno, pues por la tarde no lo voy a subir porque está el partido. Así que te agradecería muchísimo de corazón y además creo que te puede venir muy bien, ¿vale? Que te bases por ese vídeo que te dejo por ahí arriba. Dale amor, porque el vídeo, ya digo, está siendo menos visto que otros precisamente por publicar fuera de horario. Así que si quieres darle cariño, darle amor, darle apoyo al canal, pásate por ese vídeo, ¿vale? Y bueno, volviendo a Juan Cuadrado, chicos, vemos los rasgos. Lo primero que sepáis que tiene el rasgo de clase, nada más. O sea, el resto tampoco me llama demasiado la atención. Pero bueno, vamos ya con los atributos que es lo más interesante. Como digo, hay que subirle tiro y defensa porque es lo que tiene un poquito más bajo, pero el resto me parece perfecto. Y es una carta que, ya digo, para ponerla de MC in-game, pues tenéis varias posiciones para utilizarlo. Ojo, ¿en qué casos yo me haría este jugador? ¿Lo haría para ponerlo de lateral? No, no lo haría. O sea, si realmente vas a gastarte tantas medias en un jugador para ponerlo de lateral, yo realmente no lo haría. Los laterales en SBC a mí no me llaman demasiado, a no ser que sea una cosa muy exagerada y muy barata, ¿no? Pero este tío es que es multiusos. Lo podéis usar de lateral, de extremo, y también lo podéis utilizar, como digo, en el medio campo, como ha sido el caso, y es donde yo realmente lo recomiendo. O sea, ¿en qué casos haría Cuadrado? Pues evidentemente, casos en los que lo vayáis a utilizar de MC, ¿vale? Casos en los que no lo haría, de lateral, de lateral, yo sinceramente creo que no haría el SBC. Pero para medio campo, chicos, es una auténtica locura. Hablamos ya de los atributos del jugador, y sinceramente, chicos, merece 100% la pena para MC. De hecho, las plantillas, si os fijáis, realmente hay dos que son prácticamente regaladas. Es verdad que las medias 84, bueno, están ahí, ahí, pero seguro que tenéis intransferibles por el club. Es que estoy convencido. Y realmente las dos plantillas baratas del jugador salen solas. Son un par de plantillas y realmente seguro que lo podéis hacer muy, muy barato. También es verdad que hay cositas filtradas por ahí. Se supone que va a salir un Messi, no sé si lo habéis visto, pero se supone que va a salir un Messi muy pronto. Un Messi flashback, que creo que casi todo el mundo se lo va a querer hacer, pero, sinceramente, puede que sea muy caro, o puede que realmente no sea tan top. Por lo tanto, yo creo que si queréis un tío para medio campo que cumpla perfecto, tenéis este cuadrado, ¿vale? Sobre todo si tenéis buenos links de la serie. Vale, chicos, el físico. Una cosa que voy a decir del físico, ¿vale? Me gustaría un poquito más de resistencia. 85, es verdad que tiene 85 resistencia, que no está mal del todo, pero sí que es cierto que en partidos muy largos, con prórroga y tal, ahí no te aguanta demasiado, porque el tío corre tanto y está por todo el campo, que realmente un poquitín más de resistencia no le iría mal. Pero, bueno, realmente lo dejo ahí. Tampoco comentar mucho más. Fuerza, de verdad, que no tiene demasiada. Tiene 72. Y, sinceramente, tampoco le mejoréis la fuerza, porque por el body type, que tiene su jugador muy fino, muy delgado, tampoco penséis que va a estar ahí metiendo cuerpo y demás. No es lo suyo. Sí que va a cortar mucho balón, porque, por ejemplo, tiene robos 84, entradas de 86, cosa que está muy bien para ese medio campo. Si sabéis utilizar la entrada ras del suelo, lo hace perfecto con esas entradas. Y, realmente, bueno, intersecciones 77. Como veis, con el estilo de química de gladiador, le vamos a subir bastante los puntitos defensivos. Por lo tanto, creo que su estilo de química, perfecto. Además de que le sube también el tiro. Ahora hablaremos del tiro. El regate, chicos. Se mueve espectacular. O sea, no vais a encontrar un MC que se mueva tan bien. Es una locura lo que se mueve. El regate es increíble. Aparte de la velocidad que tiene, cuando echa a correr es muy difícil pararlo, porque tiene una agilidad de 96, regate es de 93, con las 5 de skills. Es una locura. O sea, realmente, ¿qué os voy a decir del regate de Juan Cuadrado? Si habéis utilizado el lateral, la carta de oro normal, ¿vale? Si lo habéis utilizado en el medio campo alguna vez, sabéis a lo que me refiero. Es que es un jugador que se mueve increíble y que funciona muy bien en esa posición de medio campo. Sé que hay gente que el tiro es una de las cosas que dicen, es que el tiro de cuadro no es tan bueno. Ahora vamos a ver los goles. O sea, realmente es que es un jugador que le pega muy bien al balón, ¿vale? Bueno, el pase. Bueno, ya he dicho antes que el pase, sin más, ¿vale? Que para los que lo queráis utilizar de extremo, tiene centros 88, bueno, está bastante bien. Y luego, bueno, pase corto de 85. Creo que cumple perfectamente con el pase. No le podemos pedir más y es perfecto para utilizarlo en el medio campo, chicos. Vamos a hablar primero del ritmo y luego ya dejamos para el final el tiro, que es una de las cosas que a mucha gente parece que no le convence, no le gusta demasiado. El ritmo, chicos, 95 de aceleración, 93 de velocidad punta. De los jugadores más rápidos que vais a poder tener para utilizar de medio campo en el MC. Evidentemente, dime tú un MC que sea tan rápido. No lo hay. Y realmente esto os viene muy bien para el meta del juego actual, que es correr. El meta del juego actual es correr. Pues este tío corre, y corre mucho. Muy rápido, tapa todos los huecos y luego encima para hacer esa función de box to box es perfecto porque llega a posiciones de disparo con mucha facilidad. O sea, yo realmente me encontraba con ocasiones en las que parecía que es que, bueno, o le tapaba en la carrera o al final se acaba metiendo en el área. ¿Qué pasa? Que el tiro, y hablamos ya del tiro, es verdad que la definición la tiene en 76, que no es muy alta, ¿vale? Pero por eso yo le he puesto gladiador porque le sube mucho el tiro y ojo con el tiro, ¿vale? Sobre todo, lo que yo recomiendo es que probéis a pegarle potente con este señor, ¿vale? Como digo, como he dicho antes, he marcado uno de los goles más tochos que he metido este año en FIFA 23. Una locura de gol. Un golazo con el tiro este potente, pero desde lejísimos, dando en el larguero, merece la pena que probéis suerte a pegarle de lejos. Tiene un golazo de 85 que no es una locura, pero sí que tiene esa potencia de tiro de 90. Por eso os digo que le pegáis fuerte al balón con Juan Cuadrado. Evidentemente hay otro tipo de jugadas que no las hará tan bien, pero bueno, si no recuerdo mal, he marcado incluso uno de vaselina. O sea que esa definición de 76, que sí que es verdad que es baja, se la vais a mejorar con el estilo de química y se va a notar en el campo. Chicos, de verdad, es buenísimo. Lo recomiendo, por hacer un resumen rápido, ¿vale? Lo recomiendo para gente que tenga serie A, para gente que lo vaya a utilizar de MC y sobre todo también pensar en una cosa, ¿vale? Si yo lo hago ahora, lo utilizo de MC, cuando me canse de él en el MC o tenga otro jugador mejor, lo puedo pasar al lateral y por último, lo puedo tener de revulsivo porque es un jugador que me puede hacer las funciones de extremo, de lateral y de MC, tener una carta tan multiusos en el club, creo que es muy, muy útil, ¿vale? Luego los links, es verdad que no son los mejores, Colombia al final no tiene tantos jugadores, pero es de la Juve. Tenemos aquí esa, para que si se hizo aquí esa, creo que lo va a poder meter fácil y tenemos varias opciones, serie A, al final es una liga que funciona muy bien, hay muchos héroes buenísimos en la serie A, así que bueno, hay mil opciones para que podáis dar química a este Juan Cuadrado y chicos, la carta, como digo, es una locura y es un multiusos, lo hace todo. Y bueno gente, pues nada más, llegamos al final del vídeo, ¿vale? Eso ha sido todo en el día de hoy, la verdad, cartaza espectacular, que digo, no tenía intención de subir vídeo, ¿vale? Porque, bueno, salió hace dos días, de hecho, pero no tenía intención de subir vídeo, lo que pasa que al final, a la hora de probarlo y ver que, no sé, me ha gustado tantísimo, me ha hecho esa función de MC y además sé que en algún momento dado lo puedo pasar al lateral o lo puedo dejar como revulsivo, perfecto, en el banquillo, al final me he decantado por traeroslo porque me parece una opción buenísima, me parece un SBC muy interesante, sobre todo para los que tengáis alguna que otra carta intransferible y hoy, que justamente es jueves, que son recompensas de Rivals y demás y mucha gente pilla sobre Sintrans y le tocan un montón de medias, creo que es una buena opción para meter esas medias repetidas en SBC, así que aquí tenéis chicos a Juan Cuadrado, una cartaza de locos, os dejo un botón por aquí para que os suscribáis al canal con un solo clic, ¿vale? Fíjate que fácil, ¿vale? Y os dejo dos vídeos, ¿vale? Os dejo dos vídeos, uno de ellos va a ser el vídeo que os he comentado, el que subí ayer fuera de horario en el que hablamos de Cuadrado y de otras nueve cartas que son espectaculares, así que ahí tenéis los vídeos, ¿vale? pasaros y darle un poquito de amor que el vídeo merece la pena. Señores, nos vemos mañana, como siempre, claro que sí, con un nuevo videazo. Adiós.